Actualmente hay una zona de inestabilidad atmosférica asociada con una baja presión al suroeste del Golfo de Tehuantepec, con 70% de potencial para desarrollarse a ciclón tropical en las 48 horas y se ubica a 520 kilómetros al sur de Puerto Ángel. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Sismotectónica del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Edgar Bautista Jiménez. En entrevista con el jefe del departamento, señaló que esta inestabilidad se desplaza a oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora, con vientos de 35 kilómetros y rachas de 45 kilómetros por hora, por lo cual se pronostican lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Edgar Bautista recomendó a la población a tomar las medidas necesarias, ya que se pueden registrar deslaves y deslizamientos de heladeras, además de estar atentos a los márgenes de los ríos y arroyos, así como en las zonas bajas, ya que ante la saturación de alcantarillas por la basura, pueden provocar encharcamientos. Sobre todo que se mantengan atentos a las indicaciones que se realicen a través del Instituto Estatal de Protección Civil en coordinación con Comisión Nacional del Agua, en nuestras delegaciones regionales ubicadas en las zonas costeras y del Istmo de Tehuantepec, a los puertos también de Salina Cruz, puertos escondidos en el Istmo de Tehuantepec, que se mantengan atentos a las recomendaciones de navegación, a los niveles de navegación y también a todas las embarcaciones menores, atentos a los avisos de mar de fondo que pudieran afectar este tipo de embarcaciones. Pues mantenernos pendientes a estos boletines meteorológicos, ya que estamos monitoreando la evolución de este sistema atmosférico. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.